Corea del Norte respondió a la decisión del presidente Trump de suspender o cancelar la reunión programada con Kim Jong-un para el 12 de junio en Singapur. Según un mensaje de la agencia de noticias estatal en Corea del Norte, el gobierno de Pyongyang está dispuesto a reunirse con Estados Unidos en cualquier momento para buscar la paz, dice el comunicado y la estabilidad en la península. Este país asiático indicó que le daría a Washington más tiempo para reconsiderar las conversaciones. Gracias por ver el video.